La Universidad Católica en febrero ya retomó su actividad académica y administrativa completa, con lo cual nos vemos en la necesidad de informar que ya pueden pasar por nuestro campus, pueden pasar por las oficinas para poder hacer todos los trámites necesarios. La universidad se ha preparado para el 2023 con nuevas propuestas académicas, especialmente en la renovación de muchas que ya teníamos en danza y eso nos ha permitido, por lo menos, ofrecer a nuestros jóvenes de Santiago del Estero y a las familias un abanico de carreras que les permitan quedarse en la provincia, en la ciudad, especialmente para que puedan, a la vez de desarrollar su vida familiar, su vida de trabajo especialmente, poder desarrollar una carrera universitaria. En esas propuestas hemos incorporado también propuestas de carreras a distancia, para aquellos que, no viviendo cerca del campus de la universidad, puedan también tener la posibilidad de incorporarse a un estudio universitario. En esa paleta de carreras y de propuestas universitarias, aparecen también títulos propios, que son diplomaturas o expertos, que también colaboran en la formación de actividades específicas, de disciplinas específicas. Hoy, por ejemplo, el tema del Big Data, el tema de la inteligencia artificial, está siendo un tema que ha avanzado mucho en general en el mundo y en la universidad lo estamos trabajando y ya tenemos carreras que ofrecemos en ese sentido. Por lo tanto, aquellos jóvenes que quieran incorporarse y mirar, pueden visitar nuestra página web y mirar qué es lo que tenemos como propuestas. No solamente en lo presencial, sino también en las carreras a distancia. Sí, bueno, la carrera de arquitectura es una carrera que seguramente ha sido un elemento muy importante en las propuestas de la universidad. Creo que había una demanda dormida en la provincia, en la ciudad, y eso ha hecho que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, tenemos un par de estudiantes de edad un poco más avanzada, cuyo sueño era ser arquitecto, estudiar en la carrera de arquitectura, y hoy lo están cumpliendo paso a paso, no con poco sacrificio. Pero además de esta, de la carrera de arquitectura, que ya va a circular en su cuarto año, digamos, el año que viene, si Dios quiere, o dentro de un poco más vamos a tener los primeros arquitectos en Santiago del Estero recibidos en la universidad, tenemos algunas nuevas carreras que tienen que ver con el tema del área de la salud. Además de las de kinesiología y fisiatría, nutrición, fonobiología, que son carreras que se están afianzando de hace por lo menos 5 o 6 años en Santiago, la licenciatura en bioimágenes también es una nueva carrera, y una carrera que también está teniendo mucho, mucho, con mucha consulta es la de tecnicatura en producciones orgánicas. En general, el tema de la vida sana en la universidad, de la salud de la vida sana en la universidad, es un tema que se ha venido trabajando de hace por lo menos 10 años.